Entonces... Eh... Eh... Arranca, arranca, hija. ¡Arranca! Mira, ¿ves esta casa? Qué bonito sitio. Tan guay chuminito. ¿Chuminito? ¿Qué me pasó por la cabeza? Es verdad que Cádiz es muy bonito. ¿Cádiz? Sí. O no estamos en Cádiz, es que yo ya no sé dónde estamos. No, no, no estamos en Cádiz. Perdido. No pasa nada. Estamos... Cerca del... Bueno, este es el levante. Ah, vale. Yo pensé porque me venía a Cádiz. Menos mal que... A Cádiz fue cuando te fuiste con tu tía Álex. Bueno, cuando me fui. Sí, cuando te fuiste entre comillas, sí. Sí. Entonces, eso, pues... Pues... Qué guay. Chachi pistachi. Sí. Es muy bueno el levante. Eh... A ver. Esas expresiones ya. De niña pequeña. Tienes que ir quitándotelas porque ya... Parece que eres tontita, ¿sabes? Oye, mami. No puedes decir chachi pistachi. A ver. Sí, pero que cuando tengas 30 años acabarás diciendo yey, yey, yey. You know, ¿sabes? Como de tu padre. Yey, yey, yey. Yey, yey. Ya no lo digo tanto. ¿Digo más bobo o qué? O haber estudiado. Eso está bien. Bueno, la de bobo o qué está guay. Haber estudiado también. Sí. Ay, pues hay una canción muy guay que es como la de... Chachi, chachi, pero le será, será. Como la luz me va, me va. Como me gusta de... Algo así era. Yo se me ha olvidado. Ay, bueno, cuéntame. ¿Qué tal por Los Santos? Bien. Bien. Vi a mis títulos. Eh... Me dijeron que pasó algo en el barrio. Eh... Pero bueno. No sé cómo ir a esa movida. ¿En el barrio? Sí. ¿En qué barrio? En el barrio. Pues en el barrio de Los Santos. ¿En mi barrio? Sí, en tu barrio. Es que hay muchos barrios en Los Santos. Sí, pero en el barrio. ¿Qué barrio va a ser? El tuyo. El nuestro. Ese. Te encanta esa canción Sanlaris a mí también. Eh... Pues no sé. Lo que sé es que... Eh... Yo... Hablé con el Japo. Bueno, y con Tito L. Y el Japo me dijo que ya no vestían de azul porque habían tenido problemas. No sé nada más. Pero bueno. Que todo estaba bien. Pero... Pero sabes algo de... De... De tío Carter y tío JJ y... ¡Ah! Eh... ¿Cómo te digo esto? Tito Carter está en la cárcel. Sí. No sé si se despide de ti, pero de mí no. ¡Qué cabrona la niña! ¿Está en la cárcel para siempre o solo...? Eso me dijeron. Que era cadena perpetua. ¡Ay! Del resto de Titos no sé nada, la verdad. Tito L. le vi. El Japo le vi. Tito Mateo le vi. No sé. No sé mucho de ellos. ¿Y JJ? JJ pues no sé nada de él. No sé. La verdad. No... Ni le vi, ni me escribí, ni le escribí cuando estaba por Los Santos, la verdad. ¿No te volví a decir nada de las plantas? No, no me volví a decir nada del riego plantas. No sé. A lo mejor se fue a buscarte. No, no, aquí no estaba. F. Pues no sé. Pues no sé. Ya se pensaba yo que algún día vendría a buscarme, pero no, 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 no lo ha hecho. ¿Y por qué papá tampoco ha venido a buscarte? Ah, por la enfermedad es en la piel, sí. Eh, sí, papá, es que no puede coger aviones. ¿Bobo o qué? Eh, sí, un poco bobo es, pero no puede viajar, así que... Ya, lo entiendo. Lo entiendo. Hemos dicho los dos lo mismo. Sí, eso es conexión mental. No está la de tacones, gente, que es la que uso con la Jessy. Bueno, qué mal me cuentas. ¿Alguna buena noticia tal traerás, no? Eh, buena noticia. Que no estoy embarazada. No, es broma. Eh... Jessy. ¿Qué? Eso no. Vale. Eh, buena noticia. Eh... Mmm... Que he conocido a gente muy maja. ¿Como quién? Malú. Malú me llama. ¿Malú? ¿La cantante? No, no es la cantante. Yo al principio pensé que era la cantante y es más la canté, pero no, no es ella. Eh... Malú me llama. Eh... Pollo. Eh... Tomate. ¿Qué tal con Tituel y Titana? Ah, pues... Eh... Con Tituel, bien. Titana, bueno, pues... En fin, es un poco más complicada la cosa. Porque digamos que es la tita que se chiva papá de cosas que se supondría que no debería ser, pero hago porque... Pero es que eso es lo que tiene que hacer Titana. No, porque Titana tampoco me cuida como para saber qué puede y qué no puede hacer. Si mis otros titos me dan permiso y Titana no sabe lo que hago, pues bueno, además que ella da más vergüenza ajena que yo cada vez que voy a un bar... ¿Quién da más vergüenza? Titana. Cada vez que voy a un bar la veo borracha. Yo estoy tomándome mi Fanta y digo, jo, qué vergüenza ajena me da Titana. Está borracha todo el día. Chat, portaos bien que tengo a los moderadores ahí. Que yo no estoy leyendo nada, pero... No, perdona, que me está hablando un bobo. No te preocupes. ¿Bobo o qué? Sí, bobo. Sí. Entonces, eso, que... Que... Que eso, que Titana se pone borracha en los bares y, por ejemplo, hubo una cena en el Perls y yo la vi. Iba borracha y papá la tuvo que sacar de ahí. Papá hizo el ridículo. Titana también. Y yo me fui con mestitos y les dije que me dieron vergüenza ajena. Muchísimas gracias. Estoy como los morros. Madre mía. ¿Qué te ha dicho tu padre? Mi papá, el papá. ¿Cuándo te ha visto así tan mayor? Ah, pues poca cosa, la verdad. Me ha visto muy poco. Sí, bueno, él es que tiene sueño profundo, ya lo sabes. Sí, sueño profundo y que cuando está, pues bueno, se encarga de sacar a Ana de líos de borracheras. Ay, Dios mío. Claro. Luego, luego ya no puedo ir a los bares, pero si ellos se ponen como una cuba... Es que tú no puedes ir a los bares. Mami, si yo voy y me tomo una Coca-Cola, ¿qué tiene de malo? ¿Qué bares? Pues fui al Perls, que ahí sí que podemos ir. Vale, al Perls sí puedes ir. Y al Tequila. Al Tequila no puedes ir. Vale, puedes ir al Yusé, puedes ir al Perls, puedes ir a muchos sitios. Por ejemplo, al Tequila, al Vanilla y esos bares. Tú no puedes entrar porque son antros de mala muerte. ¿Qué es eso de antro de mala muerte? Uy, perdón. Pues no es un sitio donde no puedes. ¡Ay! No, 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 tranquila. Es de juguete, hija. Es de agua. Es que me he equivocado de músculo. ¿Me disparas y me echas un poco de agua? No, 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 no puedo ahora. Ojo, vale. Lo contito en Manuel. Vale. Bueno, pues en esos sitios no puedes ir porque la gente consume cosas raras, alcohol, droga y por eso es normal que veas a tu titana borracha. Porque si vas a esos sitios, a esos sitios se va esas cosas. Bueno, la verdad es que no lo sé. Pero a mí, si me ofrecen, yo digo que no. Es que no te lo van a ofrecer, pero puede que te lo obliguen. No, porque me van a obligar. ¿Por qué dejas tu Coca-Cola encima de la mesa y te echan droga? No, yo no me dejo mi Coca-Cola encima de ningún lado. Me tienen enseñada aquel vasito conmigo. ¿Y qué dijo tu padre? ¿Mi padre? Pues me quiso sacar. Y le dije, no papi, es que no me cuidas y cuando estás para cuidarme, pues estás viendo a titana borracha y sacándola y metiéndote en berenjenales. Así que no. Y me fui. Además que era justo la noche que me venía contigo. La verdad es que me sabe mal porque me dejó un mal sabor de boca, pero bueno. Yo cuando te mando a España, te mando para que estés con tu padre y le hagas caso. Si no es tu padre, si tu padre está durmiendo, yo entiendo que te vayas con tita, ¿vale? Con titaniki, con tita la que sea. Pero si tu padre te dice que no estés en un sitio, tienes que hacerle caso. Eres tu padre. Mami. No, mami no. Me he quedado loca. ¿Por qué? Me has dicho cuando me mandas a España, pero no estamos en España. O sea, a los santos, perdona. Ah, vale, vale. Es que me había alayado. Eh, pues, lo que te decía es que, a ver, sí, le tengo que hacer caso, pero si tampoco sabe, me conoce como para saber que... ¿Qué has hecho, mami? ¿Te has lavado la cara? No, no. Vale. Eh, lo que decía es que papi tampoco me conoce como para saber en qué líos me puedo meter y en cuáles no. Ese es el problema. Yo lo único que te voy a decir es que tu padre nunca te desharía nada mal. Ya. Por lo cual, si te dice que te vayas del tequila, tienes que irte del tequila. Bueno, vale, mami. Le haré caso a papi. No, no. Si ya, dicho lo que me has dicho, ya no vas a ir más a España hasta que pueda volver yo. O sea, a los santos. ¿No puedo irme a los santos de vacaciones de nuevo? No. Pues yo les hice la promesa a todos de que volvería antes de los 16. Pues tendré que ir contigo. Vale. Vale, pues le voy a escribir a papi. Arpap. Sí. Escribe a papi y le dices que mami no te deja volver a ir a los santos hasta que yo pueda ir. Porque como te portas mal y él tampoco te cuida, pues entonces te quedas conmigo. Así, se lo dices literalmente. Vamos a ver a Tito Manuel, ¿vale? Vale, Tito Manuel. Lo que te digo, dile a papá que no te deje ir, sino que como él está tan ocupado que siempre está durmiendo y tú te portas tan mal cuando vas, pues hasta que no vaya yo no vas a volver a ir. Sí, le he dicho. Erpap. Mami no me deja volver a los santos porque dice que nos portamos mal cuando no está ella. A ver si la tiro de la coleta para volver. Te echo de menos. Oh, mi niña.